El 24 de junio, nuestra iglesia celebra la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista, el precursor de nuestro Señor. Nació en Jaim Karim, Galilea, al norte del actual Israel, y murió probablemente en Maqueronte, en Cisjordania, en la actual Jordania. Su nacimiento profetizó la natividad de Cristo, el Señor, y su existencia brilló con tal esplendor de gracia que el mismo Jesucristo dijo no haber entre los nacidos de mujer nadie tan grande como Juan el Bautista. La iglesia celebra normalmente la fiesta de los santos en el día de su nacimiento a la vida eterna, que es el día de su muerte. En el caso de Juan Bautista, se hace una excepción y se celebra el día de su nacimiento. San Juan fue santificado en el vientre de su madre cuando la Virgen María, embarazada de Jesús, visita a su prima Isabel según el Evangelio. Esta fiesta conmemora el nacimiento terrenal del precursor. Es digno de celebrarse el nacimiento del precursor ya que es motivo de mucha alegría para todos los hombres. Tener a quien corre delante para anunciar y preparar la próxima llegada del Mesías de Jesús fue una de las primeras fiestas religiosas y en ella la iglesia nos invita a recordar y aplicar el mensaje de Juan. Isabel, la prima de la Virgen María, estaba casada con Zacarías, quien era sacerdote. Servía a Dios en el templo y esperaba la llegada del Mesías que Dios había prometido a Abraham. No habían tenido hijos, pero no se cansaban de pedírselo al Señor. Vivían de acuerdo con la ley de Dios. Un día, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías, quien se sobresaltó y se llenó de miedo. El arcángel Gabriel le anunció que iban a tener un hijo muy especial, pero Zacarías dudó y le preguntó que cómo sería posible esto si él e Isabel ya eran viejos. Entonces el ángel le contestó que por haber dudado, se quedaría mudo hasta que todo esto sucediera. Y así fue. La Virgen María, al enterarse de la noticia del embarazo de Isabel, fue a visitarla. Y en el momento en que Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó de júbilo en su vientre. Este es uno de los muchos gestos de delicadeza, de servicio y de amor que tiene la Virgen María para con los demás. Antes de pensar en ella misma, también embarazada, pensó en ir a ayudar a su prima Isabel. El ángel había encargado a Zacarías ponerle por nombre Juan. Con el nacimiento de Juan, Zacarías recupera su voz y lo primero que dice es, Bendito el Señor, Dios de Israel. Juan creció muy cerca de Dios. Cuando llegó el momento, anunció la venida del Salvador, predicando el arrepentimiento y la conversión y bautizando en el río Jordán. Juan Bautista es el precursor, es decir, el enviado de Dios para prepararle el camino al Salvador. Por lo tanto, es el último profeta. Con la misión de anunciar la llegada inmediata del Salvador, Juan iba vestido de pelo de camello, llevaba un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Venían hacia él los habitantes de Jerusalén y Judea y los de la región del Jordán. Juan bautizaba en el río Jordán y la gente se arrepentía de sus pecados. Predicaba que los hombres tenían que cambiar su modo de vivir para poder entrar en el reino que ya estaba cercano. El primer mensaje que daba Juan Bautista era el de reconocer los pecados, pues para lograr un cambio hay que reconocer las fallas. El segundo mensaje era el de cambiar la manera de vivir, esto es, el de hacer un esfuerzo constante para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Esto serviría de preparación para la venida del Salvador. En suma, predicó a los hombres el arrepentimiento de los pecados y la conversión de vida. Juan reconoció a Jesús al pedirle él que lo bautizara en el Jordán. En ese momento se abrieron los cielos y se escuchó la voz del Padre que decía, Este es mi Hijo amado. Juan dio testimonio de esto diciendo, Este es el Cordero de Dios. Reconoció siempre la grandeza de Jesús, del que dijo no ser digno de desatarle las correas de sus sandalias, al proclamar que él debía disminuir y Jesús crecer, porque el que viene de arriba está sobre todos. Fue testigo de la verdad hasta su muerte, murió por amor a ella. Herodías, la mujer ilegítima de Herodes, pues era en realidad la mujer de su hermano, no quería a Juan el Bautista y deseaba matarlo, ya que Juan repetía a Herodes, no te es lícito tenerla. La hija de Herodías, en el día del cumpleaños de Herodes, bailó y agradó tanto a su padre que éste juró darle lo que pidiese. Ella, aconsejada por su madre, le pidió la cabeza de Juan el Bautista. Herodes se entristeció, pero por el juramento hecho, mandó que le cortara la cabeza de Juan que estaba en la cárcel. ¿Qué nos enseña la vida de Juan Bautista? Nos enseña a cumplir con nuestra misión que adquirimos el día de nuestro bautismo. Ser testigos de Cristo viviendo en la verdad de su palabra. Transmitir esta verdad a quien no la tiene por medio de nuestra palabra y ejemplo de vida. Hacer piedras vivas de la iglesia, así como era el Papa Juan Pablo II. Nos enseña a reconocer a Jesús como lo más importante y como la verdad que debemos seguir. Nosotros lo podemos recibir en la Eucaristía todos los días. Nos hace ver la importancia del arrepentimiento de los pecados y cómo debemos acudir con frecuencia al sacramento de la confesión. Podemos atender la llamada de Juan Bautista reconociendo nuestros pecados, cambiando de manera de vivir y recibiendo a Jesús en la Eucaristía. El examen de conciencia diario ayuda a la conversión, ya que con este estamos revisando nuestro comportamiento ante Dios y ante los demás. Oh Dios Todopoderoso, que suscitaste a San Juan Bautista para que preparase a Cristo un pueblo bien dispuesto. Concede a tu familia el don de la alegría espiritual y dirige la voluntad de tus hijos por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, San Juan Bautista, ruega por nosotros. Amén.